Arriba el verde, Sinaloa, compa Ahora pues, se llama Piloto Canabis Aló, compa Otra vez ando bien grifo Loqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo Me gusta andar en el fuego No me preocupo de nada Tengo un cerebro de acero Cuando tenía quince años Levanté el primer avión Con humo desconocido Pues fue mi primer jalón Pero ya al paso del tiempo Piloto Canabisón Con la sesna de la crónica Comencé la levantón Te elevan unos minutos Como la Acapulco Gón Te deja bien tranquilito Y el cerebro zumbado Y el cerebro zumbado Un aterrizaje lento Mi pecho bombía macizo De la indica colombiana Me he dado unos toquezones Con la red de Panamá Me olvido de los transbordes Para viajes turbulentos La Purpú Power La Purpú Power señores Loqueo todito el día Y no me pongo chiquión De todo tipo de mota Toques me he fumado Toques me he fumado yo Saqué un churrón de Jairo Pa' terminar la canción Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.